Buenos días, buenos días para todas y para todos. Nuestro, creo que este es el segundo webinar de este año que hacemos. Hoy tenemos una sesión muy chévere porque vamos a tener a tres personas presentando su investigación con el enfoque de cómo identificar aquellas dudas o temas aún no resueltos en su propia investigación y sobre las cuales quieren que conversemos. Entonces tenemos a tres investigadores doctorales, uno es Juan Garzón de la Universidad de Tecnología de Sidney, el Meranaya de la Universidad Javeriana en Bogotá y Jorge Moreno del Institute of Development Studies en Inglaterra. Entonces, como vieron en la agenda, la idea es que cada persona presenta y después dejamos un espacio largo de más o menos 15 minutos para preguntas y para la conversación con el investigador y después continuamos con el siguiente y así. Entonces, vamos a empezar con Juan. Juan va a presentar su trabajo de doctorado que es sobre transiciones transmodernas al buen vivir en sistemas de semillas andinos a principios del siglo XXI. Entonces, Juan, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Mónica, y al equipo organizador por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Confírmenme si ven la presentación, por favor. Perfecto. Perfecto. Sí. Entonces, sí, mi nombre es Juan Garzón. Yo soy estudiante doctoral del Instituto para Futuros Sostenibles de la Universidad de Tecnología de Sidney, en Australia. Les voy a presentar mi investigación doctoral que por el momento se llama Transiciones Transmodernas al Buen Vivir en Sistemas de Semillas Andinos a principios del siglo XXI. Bueno, importante, esta investigación fue financiada con una beca IRTP del gobierno australiano. Entonces, básicamente, lo que hice fue estudiar la transformación de tres sistemas de semillas nacionales acá en Latinoamérica, el colombiano, el ecuatoriano y el venezolano. Y lo que voy a presentar hoy es como una lectura usando la perspectiva multinivel sobre cómo sucedió esa transición, porque considero que ha sucedido una transición. Y el segundo aspecto importante es que creo que esta transición está señalándonos unas rutas hacia el buen vivir. Y, pues, el buen vivir es una narrativa muy compleja, pero básicamente puede ser definida como una alternativa, pues, a la modernidad, al desarrollismo, al capitalismo. Y se propone vivir en armonía con nosotros mismos, con nuestras comunidades y la naturaleza. Entonces, en el paisaje les voy a hablar un poco de macrotendencias y contramacrotendencias, básicamente tres. Entonces, lo que estoy leyendo es que hay una crisis de la modernidad y que hay una nueva época de pronto emergiendo, que en este caso, en mi trabajo, la planteo como transmodernidad. Pero, pues, hay un montón de proyectos intelectuales alrededor del mundo moviendo esta agenda. Entonces, el decrecimiento, el buen vivir, el postdesarrollo, transiciones profundas, el gran giro, la era del sostenimiento, etcétera. Son infinidad de proyectos en muchas locaciones distintas. Por otro lado, tenemos el neoliberalismo, que se ha consolidado en los últimos 40 años. Pero, por otro lado, una contrafuerza, pues, de poscapitalismo muy fuerte, que sobre todo acá en Latinoamérica, tiene un asidero bastante importante. Por otro lado, la crisis del sistema agroalimentario, que, pues, sabemos que la revolución verde ha llevado a, pues, más erosión, contaminación del agua, claramente, más uso de pesticidas, etcétera. Y eso también ha llevado, paralelamente con el neoliberalismo, a problemas de alimentación en general, obesidad, falta de nutrientes en los alimentos, etcétera. Y como contramacrotendencia, entonces, pues, hay una transición agroecológica moviéndose también y un movimiento muy fuerte global de soberanía alimentaria. Ahora, viendo el régimen, que son las prácticas establecidas, ¿no?, la manera establecida de hacer las cosas en esos sistemas agroalimentarios acá en Latinoamérica, lo que yo planteo es que estamos viendo un régimen híbrido que está atravesado por la línea abismal. Y esto es totalmente informado por la colonialidad. Y ya les explico un poco cómo sucedió. Entonces, los sistemas de semillas, en general, pues, acá en Latinoamérica han sido, para mí, alrededor del mundo, en general, son vistos por muchos académicos como un sistema formal y un sistema informal que se sobreponen y, pues, hibridan constantemente. En el sistema formal, pues, tenemos conocimiento tecnocientífico, semillas certificadas, producidas industrialmente. En el sistema informal, pues, tenemos estas prácticas afroindocampesinas de agricultura familiar y conocimiento, pues, tradicional, usando también otro tipo de cadenas de distribución, truque, etcétera. Y entonces, muchos autores hablan del sistema formal o moderno o industrial o la agricultura capitalista global. Y acá, básicamente, en este sistema, las semillas son material genético convertido en mercancías corporativas globales con obsolescencia programada y sujetas a derechos de propiedad intelectual. En el sistema informalizado, por otro lado, pues, se refiere a él como informal, tradicional, local o un modo de producción campesino. Y acá las semillas son otra cosa, son seres vivos, son seres vivos que tienen derechos propios, que son dignos de reverencia espiritual, a veces, que deben ser patrimonio de los pueblos, que deben ser de uso común. Y deben circular libremente entre los pueblos. Entonces, son unas diferencias epistémicas muy grandes en estos dos sistemas que constantemente hibridan. Ahora, lo que yo argumento en el trabajo es que esto es un producto de la modernidad colonial, como un paradigma epistémico y un sistema de poder heterárquico que, pues, configura unas relaciones núcleo-periferia alrededor de estos sistemas de poder que son el antropocentrismo, el racismo, el racionalismo, el capitalismo, el capacitismo, el heterosexismo, el eurocentrismo, el androcentrismo, etc. Y, básicamente, entonces, lo que ha hecho esta heterarquía de poder es crear una línea divisoria muy clara. Santos dice que, pues, por un lado, los europeos se crearon un ser superior, ¿cierto?, una subespecie superior. Y, por el otro lado, hay unos desposeídos que son invisibles, inaudibles e ilegibles para ese núcleo, que son determinados como obstáculos para el progreso. Y eso ha sido posible porque el núcleo ha descalificado a estas personas, ha destruido sus prácticas sociales y ha hecho un ejercicio de control epistémico donde destruye su conocimiento, apropia el conocimiento de estas personas para el beneficio del núcleo. Y, pues, esto se constituye una injusticia epistémica tremenda, pues, que lleva 500 años en curso. Entonces, yo uso este concepto de la línea abismal que Santos propone para decir que, pues, esto también sucede en los sistemas de semillas. Es evidente que, claramente, hay un lado no moderno que es no visto y hay un lado moderno colonial que es visto constantemente y es, pues, atendido siempre en política pública, en prácticas narrativas, etc. Entonces, tenemos un régimen híbrido, el moderno, pues, es este, de pronto, régimen agroalimentario global y el no moderno es este régimen de agricultura familiar y afrocampesina, afroindocampesina acá en Latinoamérica especialmente. Y lo que hago es problematizar un poco también que la agricultura familiar y afrocampesina, solo por el hecho de ser periférica a ese sistema moderno y capitalista, industrialista, no necesariamente es innovadora. Entonces, esto es, de pronto, una posición polémica, pero lo que yo hago es dirigir mi mirada a nichos transmodernos y el nicho transmoderno que escogí son las redes guardianas de semillas acá en Latinoamérica, que son redes de personas e instituciones, usualmente instituciones, pues, sin ánimo de lucro y comunidades campesinas indígenas, afrolatinas, pero también muchos mestizos que se mueven al campo para retomar una vida neocampesina. Y acá ven tres de las actividades principales que hacen ellos. Entonces, a la izquierda ven una casa de semillas donde estas personas conservan y dinamizan constantemente semillas locales nativas y se vuelven estos espacios, a veces son locales, a veces son individuales, a veces son comunitarios, donde ellos producen su propia semilla y la mejoran. En la foto de la mitad ustedes ven una feria de intercambio de semillas. Estas ferias las organiza la red, pero muchas veces sucede también con apoyo gubernamental. Y en estas ferias, pues, se comparte conocimiento entre los distintos guardianes, pero también se distribuyen estas semillas. Algo muy curioso de estas redes es que también usan mucho redes sociales, por ejemplo. Entonces, muchas veces se piden semillas entre ellos y estas semillas se mandan por correo sobre distancias muy grandes. Y en la tercera foto que ven ahí es una mandala de comida que se ha convertido como en un símbolo bien interesante en las reuniones de estas personas, donde usan unas ceremonias para recalcar la importancia de la actividad que están haciendo, la relación del humano con la comida y se vuelve casi que una práctica espiritual de reconocimiento de la importancia del alimento y de la labor del cuidado de estas semillas. Ahora, es muy complejo, es un complejo de prácticas y narrativas muy grande que no voy a entrar en detalle acá, pero, pues, básicamente, pues, ellos creen que el gobierno está conspirando con la gran industria, quieren más dignificación para los cultivadores, entienden que hay una posición entre las semillas industriales y las semillas nativas y viven siempre con esta imagen de que hay una gran industria que incrementa la dependencia y ellos lo que ven es este ejercicio de cuidado de las semillas como un ejercicio para aumentar la resiliencia de las comunidades y moverse hacia este panorama de soberanía alimentaria a nivel global. Y lo que yo hago es entrar como a ver la relación Estado-Sociedad. Entonces, lo que creo es que han emergido durante los últimos siete años unas zonas de contacto para la traducción interepistémica y que esos espacios de traducción han llevado a la creación de unas leyes que son transmodernas, que permiten mayor competencia del sector informalizado y de estos espacios innovadores como las redes guardianas de semillas para transformar los sistemas agroalimentarios en estos países andinos. Estas zonas de contacto translacional, ambos lados de la línea abismal, o sea, lo no moderno y lo moderno se involucran en una atención creativa y generan, pues, esa atención creativa genera un proceso vivo donde expanden los parámetros que definen autoridad, inteligibilidad y utilidad del conocimiento. Me toca acabar ya, pero entonces básicamente lo que quiero decir es que estas comunidades pasaron de recibir reglas a hacer las reglas, se involucraron en los procesos participativos a través de democracia directa para hacer también procesos participativos donde construyen nuevas leyes que les dan más espacio a estas prácticas tradicionales para crear nuevos futuros. y en ese sentido creo que estamos viendo justicia epistémica surgiendo en nuestros países donde pasamos de ignorar lo no moderno a una epistemología de mosaico donde se conectan diferentes conocimientos y nos estamos moviendo hacia una epistemología basada en la solidaridad donde de verdad se construye conocimiento entre estos actores tan diversos. Muchas gracias, aquí quedan los créditos. Super, Juan, muchas gracias. Bueno, empezamos con la ronda de preguntas. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, las hacemos directamente. Jorge, levantaste la mano. Adelante. Oye, Juan, qué interesante investigación. Creo que, aparte, muy bien explicada. Hay mucho que me gustaría aprender de esta aproximación que tú has sugerido, pero, o sea, solo me gustaría preguntar ¿Esta idea de transiciones, de nichos transmodernos es una propuesta que tú estás sugeriendo o hay más trabajo sobre el tema? Y te pregunto porque, bueno, ahora me va a tocar presentar, pero, pues al traer uno, al hacer investigación sobre estos temas, pues muchas veces uno se guía de la literatura mainstream que hay, ¿no? Y que mucha de esa literatura, pues, está generada en contextos, pues, muy ajenos a los que tal vez podemos encontrar en América Latina. Entonces, me gustaría saber mucho más del tema, pero no sé qué nos puedes compartir sobre eso. Sí, no, pues, el objetivo, uno de los objetivos de la investigación es precisamente descolonizar la teoría de transiciones a la sostenibilidad porque, como tú dices, pues, es una teoría eurocéntrica y es una teoría que tal vez no se ajusta muy bien a nuestros contextos. Creo que hay mucho trabajo en la literatura de nichos de la base, Grassroots Innovations, que lidian con este tipo de procesos y en la literatura agroalimentaria también, pues, se vuelcan a este tipo de contextos un poco desde Europa mirando a Latinoamérica, África y su este asiático. Pero sí creo que, considero que movilizar estos conceptos que ha desarrollado, digamos, la literatura de colonia latinoamericana es muy relevante a nivel global. Lo que yo creo y estoy convencido es que hay un agotamiento, pues, de la modernidad como paradigma epistémico y en ese sentido la literatura de colonia sea latinoamericana, que es la que yo uso, pero, pues, africana, del medio oriente del sudeste asiático, etcétera, en Australia, ofrece estas nuevas avenidas para uno poder definir los conceptos mejor y mostrar, sí, la diferencia epistémica tan radical que hay acá, que realmente es un poco epistémica, o sea, realmente es sobre la forma como entendemos la realidad. O sea, es, bueno, digamos, eso es todo un debate, pero, pues, son dos realidades distintas, son dos realidades distintas las que tenemos en estos contextos. Entonces, sí, digamos, esa especificidad de usar el término transmoderno no es usada en esta literatura de transiciones y creo que la literatura más grande de transformaciones a la sostenibilidad, de cambio de grandes sistemas, tampoco la usa porque la transmodernidad también es un... un término muy reciente, es de principios de los 2000. Entonces, sí, creo que, pues, mi intención es tratar de hibridar las dos literaturas y ver cómo funcionan o no funcionan, que la verdad, en general, no funcionan, pero... pero, pues, en ese ejercicio creo que se descubren, pues, cosas interesantes. Interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Elmer, ¿tú tienes una pregunta? Sí, aunque es algo parecido a lo que planteaba Jorge, pero le quiero aprovechar en términos de... también uso la perspectiva multinivel, pero muy, como decía Jorge, en esa línea mainstream, y ahí va la pregunta, que en eso, digamos, que en esa literatura tradicional que uno encuentra, que todavía no hay como mucho consenso en las definiciones de la... de paisaje, régimen, nicho, de esa perspectiva multinivel, y, digamos, la forma en que la está usando Juan, pues, me parece interesante, además, como de llenar ese vacío y en el contexto latinoamericano, ¿no? Es más como ya un comentario. Gracias, Elmer. Y no, una de las cosas específicas que hago, que creo que es uno de los criticismos que... de la crítica que recibe la perspectiva multinivel, es, de pronto, esa dimensión geográfica espacial que no es considerada en la teoría. Y acá, yo, en este caso, pues, de la transición agroalimentaria específicamente en los países andinos, sí creo que, por ejemplo, entender el régimen como delimitado geográficamente es importante, porque estás a distinción... Digamos, la literatura de transiciones agroalimentarias en general ve ese régimen como el sistema agroalimentario global, ese régimen agroalimentario global. que es la agricultura neoliberal, industrializada, etcétera, etcétera. Pero acá, en nuestros contextos, como está ese híbrido tan fuerte, donde 80% de las tierras de explotación agrícola son de la agricultura familiar en Latinoamérica, donde más de la mitad de la comida se produce por ese sistema de producción agrícola, entonces sí debemos hacer esas distinciones de pronto espaciales y entender que hay una diferencia muy clara en nuestros contextos, donde también híbrida con ese régimen global de agrícola, pero pues hay que hacer esa distinción para uno poder entender realmente cómo están sucediendo esos procesos de cambio. Juan Manuel, dale tú primero, después le doy yo. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, muchas gracias, Juan, por la presentación. Es muy interesante. Los ejercicios de hibridación, digamos, teóricos, son valiosos. Bueno, yo tengo una pregunta, una inquietud que también me ha preocupado un poco, porque, bueno, yo trato de hablar un poco de transiciones desde la antropología y he revisado un poco el ámbito de las transiciones, pero encuentro precisamente lo que Juan acaba de mencionar, de que el mainstream de las transiciones, que en efecto pasa por el modelo multinivel, que creo que es el modelo dominante en estas perspectivas, sigue muy anclado al sistema. De hecho, al revisar las raíces del modelo multinivel, encontramos que viene de los estudios de ciencia e innovación, de las ideas de Joseph Schumpeter, de destrucción creativa, y obviamente eso lo ancla mucho al sistema. Entonces, me gustaría preguntarle a Juan cómo mira deshacer este modelo para precisamente tratar de evitar esos anclajes, dado que se está trabajando con comunidades, quizá que se desligan o tratan, por lo menos, de desligarse de eso, ¿no? Además de que este modelo multinivel deja de lado, y estos son algunos de los cuestionamientos que se le hacen dentro del mainstream, también las relaciones de política y agencia en los procesos de transición, porque este modelo de multinivel ve más los procesos estructurales y de gran escala, y resta o minimiza importancia a las relaciones de política y agencia. Por eso, precisamente, hay autores que hablan más de transiciones ontológicas, o transiciones postcapitalistas, o incluso con un profesor que trabajé en la Universidad de Utrecht, tiene un proyecto muy bonito sobre un making capitalism en el marco de las transiciones, y es bien interesante. Entonces, esa era como mi pregunta para Juan, y no sé si de pronto hayas visto esas otras perspectivas, como para hibridarlas con el modelo multinivel y continuar en la exploración. Gracias. Sí, gracias, Juan Manuel, por tu pregunta. Seguro estás hablando de Yusef Feola. Sí, 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 correcto. Yusef fue mi evaluador de la tesis y me critico mucho. Sí, sí, sí. Entonces, sí, digamos que lo primero que quiero decir es que lo que hice yo acá fue posicionar a las semillas como tecnología, y por eso usé la perspectiva multinivel, porque en el trabajo, pues, más grande en la tesis, lo que hago es entender a la semilla como tecnología y en ese sentido entender también al campesino, al indígena, a ese grupo familiar que hace la agricultura también como un conocedor y también como una persona experta. Los guardianes de semillas son conocedores y son un tipo particular de conocedor, lo que ha sucedido en Latinoamérica en estos últimos 30 años es que las leyes están equiparando el conocimiento científico a ese conocimiento tradicional. Y eso es lo que yo veo muy interesante. Lo que tú dices es muy cierto. Y, pues, esa es una de mis preguntas, una de las preguntas que traía para la audiencia. Es precisamente eso que, pues, realmente esto deja claro que debemos movilizar otras teorías, debemos movilizar otros modelos para entender este tipo de cambios, pues, para entender nuestros contextos, para entender este tipo de cambios. El interés de mi investigación era, pues, yo siempre he tenido un interés por entender cómo sucede la transformación y la transformación, cómo sucede la transformación de grandes sistemas. Yo sí creo, lo que argumento en la tesis, es que creo que la perspectiva multinivel y la teoría de transiciones a la sostenibilidad es útil para entender nuestros contextos. puede que no sea el modelo más acertado, pero la tecnología y la materialidad es muy importante para cualquier cultura humana y, en ese sentido, movilizar esas teorías, pues, también nos ayuda a comprender cómo sucede el cambio. No te tengo una respuesta clara de cuáles serían las otras teorías. Yo revisé, por ejemplo, la teoría de prácticas sociales, la gobernanza de prácticas sociales. Creo que las redes guardianes de semillas han hecho un ejercicio de gobernanza de prácticas sociales sin saberlo, donde han creado estas redes que son transnacionales, donde generan conocimiento y esparcen esas prácticas, reclutan nuevos practicantes y, en ese sentido, se podría hacer otro lente que es distinto, que creo que no es compatible con la perspectiva multinivel. Por otro lado, también usé teorías de transformación narrativa, porque las narrativas son fundamentales en este proceso. Soberanía alimentaria o en vivir la nueva izquierda plural que ha emergido en Latinoamérica en los últimos 20 años. Todas esas narrativas y los elementos ideacionales de cada una se articulan para crear coaliciones narrativas. Y esas coaliciones narrativas es lo que ha permitido que surjan estos espacios de traducción entre el Estado y la sociedad y que se generen estos procesos de transformación transmodernos. Entonces, creo que, por ejemplo, movilizar la teoría, una teoría institucional es importante, que ellos miran las instituciones como combinaciones de narrativas, reglas y prácticas. y, por otro lado, estoy revisando los desarrollos que ha hecho el profesor David Schultz, ver que en el llama, ha creado como una nueva, una nueva clasificación de movimientos sociales, se llama Movimientos Sociales de Materialismo Sostenible. Entonces, son movimientos sociales que, a través de sus prácticas y a través de la materialidad, proponen estas, otras formas de hacer paralelas que son sostenibles. No es, tal vez, un ejercicio, pues, anárquico, no es necesariamente desmantelar el sistema actual, sino es crear este sistema paralelo y eso tiene muchos ecos con los nichos en teoría de transiciones, ¿no? Que es como, si hay estos espacios innovadores paralelos, nuevas prácticas suceden en esos espacios y esos espacios llegan a, pues, a desestabilizar las maneras establecidas de hacer. Pero, pues, es una exploración constante y, la verdad, no tengo la respuesta clara. No, gracias. No, muy amable. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Juan Manuel. Bueno, yo tengo dos, como dos preguntas. Una o dos comentarios. Una con relación al marco analítico. Creo que es súper interesante cómo muestras la no homogeneidad, digamos, de los distintos niveles en el, en esta perspectiva multinivel. Mostrar un paisaje que es de contratendencias es súper interesante y yo creo que valdría la pena trabajarle mucho como al gráfico porque no es un paisaje homogéneo para nada. O sea, es un paisaje que no solamente no es homogéneo sino que además es conflictivo en sí mismo. Entonces, creo que por ahí hay, o sea, eso. Entonces, si tú tienes un paisaje que es conflictivo en sí mismo y tienes un régimen que es excluyente de entrada, o sea, de entrada el régimen digamos que califica la, digamos, a la otra parte o la otra forma de hacer las cosas con relación a las semillas como inferior, no productiva, bueno, en fin, todos estos adjetivos peyorativos que mostraste, pues, tú tienes un escenario completo, o sea, el sistema completo es bastante, me echó esta intención. Entonces, yo no sé si sea necesario como meter una tercera dimensión o no sé, yo creo que sí, o sea, creo que valdría mucho la pena trabajarle a la, pues, al modelo, al dibujito precisamente para poderlo ser útil, o sea, para que muchas otras personas después de ti lo puedan usar. Es esta idea de, eh, eh, en cualquier caso los niveles están, pero es una manera distinta de mostrar los niveles. Creo que valdría mucho la pena trabajarle a eso, o sea, al marco analítico. Una de las, de las, digamos, de las grandes utilidades de esta perspectiva multinivel es que es, es que es visualmente muy fácil de entender. es fácil, es fácil comprender los sistemas sociotécnicos con el dibujito. Creo que es bueno, entonces, yo sugeriría precisamente cuando uno empieza a meterse a las, pues, a todo lo que vivimos en nuestro contexto latinoamericano, que es esa informalidad que, como tú dices, ahí en la presentación no es que sea informal, sino que es informalizada. cuando hablamos de otras formas de entender el mundo, o sea, cuando nosotros realmente vivimos en un escenario de diversidad epistémica. Creo que es chévere, entonces, eso, trabajarle a ese marco conceptual, porque yo creo que puede ser súper útil y mi ánimo total para publicarlo, porque creo que es bien, bien interesante. Entonces, eso, por un lado. Por el otro lado, es con relación a la pregunta misma, investigación, que es sobre las rutas hacia el buen vivir. Entonces, tú encuentras estas zonas de contacto traslacional y entonces, te entendí bien, tú dices que esta política pública que acoge a los guardianes de semilla, o sea, ese espacio de, sí, ese espacio donde la política pública acoge a los guardianes de semilla, es una zona de contacto traslacional. ¿Es eso que tú dices? De hecho, sí lo estoy parafraseando hoy. No, creo que es parte de ello, pero lo que argumento es que se abrieron espacios de traducción para producir la política pública, pero sí, lo que permite la política pública es continuar ese diálogo y que ese diálogo sea mucho más horizontal y más protegido por el Estado. En ese sentido, pues, lo que yo argumento es que el nicho de redes guardianas de semillas se protegió a sí mismo, o sea, se protegió sin ayuda estatal durante los últimos 12 años, en los últimos 7 años, 12 años de ellos tras bambalinas haciendo ese ejercicio de protección, luego entonces suceden estos espacios donde la política pública acoge estos espacios y, por ejemplo, surgen instituciones muy interesantes, Venezuela es un caso interesantísimo porque surge una institución que se llama la Alianza Científico-Campesina donde lo que hacen son científicos y técnicos hacen entrenamiento a jóvenes campesinos para que ellos mismos tomen las riendas del desarrollo científico de esas semillas, del desarrollo tecnológico de las semillas. Entonces, ahí se abre un nuevo espacio de diálogo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Ecuador, el Ministerio de Agricultura ha creado subdirecciones de semillas nativas particularmente, pero también hay una subdirección de conocimiento tradicional e indígena asociada a ello. Entonces, están conectando esos eventos, esas ferias, por ejemplo, y que son espacios de compartir conocimiento con fechas muy importantes en calendarios indígenas alrededor del país y en ese sentido creo que se abren nuevas posibilidades para que la traducción suceda. Entonces, es un espacio que está todavía funcionando, esas políticas públicas no han sido implementadas apropiadamente porque siempre hay escasez de recursos, porque la crisis multidimensional de Venezuela está muy grave, porque también Ecuador está ahorita en una crisis económica y política muy fuerte, Colombia pues ni se diga, entonces, no ha sido fácil la implementación, pero sí creo que abren nuevas posibilidades para transiciones transmodernas en el sentido de que protegen más estas prácticas, equiparan las narrativas a narrativas científicas y particularmente en Ecuador y Venezuela pues hay una política pública mucho más grande, la constitución bolivariana y la constitución del buen vivir en Ecuador que promueven más espacios de participación directa, de democracia directa y también generan, digamos, tienen unos mandatos de perseguir la soberanía alimentaria a nivel nacional. Eso no es el caso de Colombia, Colombia es un país mucho más conservador, pero las políticas públicas en Ecuador y Venezuela son increíblemente progresivas. En el texto, en el espíritu de la ley, la implementación claramente es distinta, pero sí creo que son muy valiosas, muy valiosas y hay que perseguirlos, en hecho, a pesar de ser experimentos fallidos, pues seguir empujando en esa dirección pues es importante. me queda súper claro y creo que ahí digamos lo que yo creo que vale un montón la pena explotar como hacia abrir nuevos espacios de investigación es precisamente la idea de ruta, o sea, que no se limite el experimento, o sea, estas oficinas o estas instancias del nivel público ya están creadas, o sea, están institucionalizadas. Creo que es súper chévere en términos de como de sugerir investigaciones hacia el futuro es precisamente la ruta que como listo está el espacio cuáles son las posibilidades de trayectoria una vez el espacio es institucionalizado. Creo que por ahí también hay un montón de posibilidades con relación a pues a futura investigación y pues publicaciones con relación a eso. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más tiene más preguntas. caso quisiera hacer algún comentario. Bueno, parece que no. Entonces, Juan, muchísimas gracias. Súper chévere la presentación y esta conversación. Vamos a seguir con Elmer. Entonces, la investigación de Elmer sobre la emergencia de nichos de transición sostenible en García Rovira, reflexiones a partir del régimen de planeación del desarrollo y el desarrollo territorial. Entonces, Elmer, adelante, tienes la palabra. ya están viendo ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, pues inicialmente gracias a los organizadores por el espacio y ese es el tema que voy a tratar en emergencia de nichos de transición sostenible en García Rovira que queda al oriente de Colombia y unas reflexiones a partir del régimen de planeación del desarrollo y el desarrollo territorial. Bueno, primero decir un par de cosas. Esto es un objetivo específico de mi trabajo de tesis doctoral dirigido por César Ortiz que realmente le ha ayudado a dar forma a esto y estos estudios los realizo con una beca de la Universidad Cooperativa donde soy profesor del programa de economía. Bueno, el tema del tiempo aquí está el contenido pero voy a ser muy concreto. Nosotros inicialmente empezamos mirando pues una relación entre el bienestar humano que aumenta sostenidamente después de de la de 1950 soportado en crecimiento económico pero pues eso tiene ahí una como otra cara de efectos ambientales negativos lo que todos sabemos y ahí es donde empezamos a situar esto en temas de planeación la planeación del desarrollo regional ha venido como buscando conciliar esas dos cosas conciliar ese bienestar humano con sostenibilidad a partir de de eso entonces empezamos a ver como que está diciendo la literatura en términos de esa conciliación bueno hacemos usamos ahí un instrumento y definimos unos artículos para analizar de donde encontramos unas tendencias de análisis y aquí me voy a fijar en una mirando ese problema me voy a fijar a centrar en la de esa relación entre desarrollo producción y medio ambiente es donde empezamos a encontrar algunos elementos para conectar esa planeación del desarrollo con las transiciones hacia sostenibilidad mirando temas de desestabilización de los regímenes que ahí involucra está como implícita esa idea de cambio que es también muy inherente a los temas de la planeación pero sin embargo digamos que esa misma literatura pues ahí hay como un reconocimiento de que esto es muy incipiente esa conexión entre temas de planeación y transiciones hay altador alguien preguntaba Juan Manuel creo que se llama del tema de agencia encontramos también hay algunos elementos también incipientes sobre agencia y transiciones pero nos posicionamos en la perspectiva multinivel y específicamente en el nicho y esto es un poco como lo que como a la aproximación que llegamos pensando muy en el nicho digamos en ese espacio de experimentación como indagar sobre esas conexiones entre producción con sostenibilidad lo que queríamos inicialmente era mirar de qué manera un régimen en el caso de estudio si termina guiando esos procesos o si se dan más como de manera espontánea y para la definición de este estudio miramos esto como una categoría de región integrando unos niveles que se posibilitan en la normatividad pero pues que todavía no es clara esa conexión este es el caso de estudio que en Colombia en el departamento de Santander tiene unas provincias y esta es la que estamos haciendo como el foco son 12 municipios pues en el análisis de datos digamos con todos los rezagos que ustedes se puedan imaginar aquí nos vamos a centrar específicamente en un tema que es el de producción específicamente que es donde empezamos a ver esas posibilidades de transición y específicamente dentro de la categoría de nicho como nosotros estamos situados en digamos en esta aproximación de la planeación del desarrollo vemos ahí unas como bajan unas agendas unos discursos a los municipios a través de unos instrumentos que se llaman planes de desarrollo y siguen muy como en esa tendencia de los ODS pero no es claro digamos como esa traducción local de los ODS muy dentro de la lógica sobre todo de productividad como esa onda de la revolución verde donde no es clara esa conexión con la perspectiva ambiental entonces aquí entonces aquí está digamos básicamente el objetivo que es este objetivo específico de la tesis digamos que la tesis no es específicamente sobre transiciones pero sí es una categoría que ayuda a interpretarla a interpretar lo que estamos pensando entonces aquí vamos a mirar la influencia en la planificación en esas agendas que buscan desarrollo y en esas agendas y mirar si esas agendas tienen que ver con esos procesos de transición o no la metodología pues es un estudio de caso digamos hacemos entrevistas análisis documental y estadístico para mirar esas variables de experimentación tomamos un modelo que encontramos de un paper centrados en la categoría de nicho específicamente entonces ubicados como en la producción empezamos a mirar en esos municipios esos principales productos agrícolas que categorizamos como en dos cosas como una producción tradicional maíz frijol tabaco y otra producción relacionada con frutales con hortalizas con café digamos teniendo claro como cuáles son esos principales productos pues empezamos a mirar los datos digamos que en Colombia en el tema rural el asunto de datos hay digamos una base de datos muy buena como a partir de 2005 de Agronet donde uno puede desagregar esa información pero en el periodo de tiempo que nosotros estamos trabajando del 90 al 2020 del 2005 para atrás esa arqueología de datos es un poco compleja sin embargo el ejercicio se hizo y lo que empezamos a identificar es una producción en ese territorio total que está en decrecimiento una producción tradicional también que decrece y luego lo que quisimos ver es en esos datos había una producción que está un poco contra esa tendencia una producción que estaba levemente al alza y ahí es donde queríamos saber ahí qué está pasando inicialmente lo del nicho de experimentación lo que decidimos ver con la producción tradicional bueno pero es una producción que está en decrecimiento lo que alcanzamos a explorar en términos de entrevistas no había no estaba como muy incorporada esa idea de la sostenibilidad en el nicho si empezamos a encontrar en la producción de nicho que es básicamente frutas hortalizas y café que si estaban esos elementos de sostenibilidad entonces empezamos bueno qué hay ahí en esa producción emergente que está contra la tendencia levemente de crecimiento que está levemente en ascenso quiénes son esos productores miramos que también estaban muy contra la tendencia de la producción tradicional en términos de que son propietarios de la tierra o tienen acceso tienen capital o acceso a capital hay unos procesos de formación en ellos y sus prácticas productivas digamos que están bajo esta perspectiva ambiental no son de más allá de tres hectáreas otra cosa que nos llama la atención es también como esa interpretación de lo nosotros llamaríamos como sostenible ahí hay varios marcos de interpretación no es solo esto sino ecología producción limpia buen vivir hay varias formas como de ver el asunto incluso hay también algunos productores que entran en esta lógica porque conocen el mercado y una posición muy de mercado ven posibilidades de mercado en esta perspectiva de producción como la quieran llamar limpia sostenible etcétera lo que nosotros queríamos mirar era bueno en ese nicho cuáles son esos factores claves si había alguna injerencia de esos procesos de planeación del desarrollo desde la mirada de esos productores concretamente eso poco influye la planeación del desarrollo y esos factores claves de lo que están haciendo hay procesos de experimentación pues esta tecnología la producción en pequeña escala como para que se pueda desarrollar ese proceso productivo con esa perspectiva y particularmente a mí lo que me llama la atención es un conocimiento del mercado específicamente pero inicialmente aquí es un nicho que surge sin una política específica sin una mediación de lo que estábamos mirando de procesos de planeación del desarrollo y está acá sin uso de agroquímicos aquí hay una transferencia de conocimiento técnicas biológicas de manejo de plagas y bueno es tal vez un poco una respuesta al poco apoyo de la institucionalidad a procesos productivos agrícolas que sea el surgimiento de este nicho voy a ya me queda poco tiempo pero quiero simplemente decir que también luego lo que estamos buscando es en ese nicho como procesos de cambio y transformación usamos también la categoría de agencia que está pues también muy incipiente dentro de las transiciones para ver digamos pues influencia de actores en procesos de cambio encontramos algunos que podrían tener esa injerencia como actores con liderazgo y posibilidades de cambio en la transformación de ese régimen de planeación entonces ahí encontramos como una metodología para analizar ese proceso de agencia en conclusiones entonces hay un surgimiento de un nicho con prácticas sostenibles y una mediación de lo que estamos haciéndole el foco del régimen de planeación la agencia creo que es un concepto clave para conectar esto de planeación con transiciones hacia sostenibilidad ya hay como en el detalle de lo que está dentro del nicho esa importancia de formación técnica y esa transferencia de conocimiento que en algunos momentos sea y las múltiples formas de entender esa dimensión ambiental y esta es como siguiendo la sugerencia de Mónica y lanzo esta pregunta ¿cómo se puede integrar esa planificación del desarrollo como un factor orientador para un nicho de transiciones hacia la sostenibilidad? muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenísimo bueno entonces abrimos el espacio para preguntas bueno mientras mientras ah bueno Juan tiene pregunta entonces Juan adelante yo me animo gracias y gracias Helmer por esa presentación tan interesante si no quería querías preguntarte si has visto el diálogo los actores los actores de nicho dialogando entre ellos y si esos diálogos trascienden entonces hacia el estado y y tratan de influenciar esos procesos de planeación porque una de las cosas que hemos discutido también con Mónica creo es esta desconfianza de la ciudadanía con el estado y y la la falta de de fe en los procesos sobre todo acá en Colombia creo que es muy 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 vivo ese sentimiento de de desconfianza mutua por nuestra historia también tan violenta entonces si mi pregunta es si si el nicho dialoga entre ellos para empoderarse más si ese diálogo trasciende hacia el estado hacia esos procesos de planeación y cómo ves tú ese proceso si hay tanta desconfianza entre los actores a esos dos niveles y digamos primero en términos de uno de los hallazgos de cómo interpretan la como esa dimensión ambiental que hay muchas formas entonces hay unos diálogos sobre todo en quienes hacen esa interpretación por ejemplo con con agroecología digamos que ahí hay como unas buenas redes hay como un capital social en donde sí se generan varios procesos de diálogo en cuanto a lo que tú mencionas bueno hay otro hay otro tema que analizamos con César con mi director y era como que en la gran parte de la literatura por ejemplo de Nicho era había como mucha espacialidad como unas concentraciones donde donde se estudiaba eso aquí estamos hablando de una provincia que tiene 12 municipios y eso está digamos esa producción está muy dispersa como en términos de fincas ¿no? y y sí digamos claramente está que era como una de las preguntas que hacíamos primero si esos procesos de planeación que es algo pues muy institucional influían en lo que estaban haciendo y claramente no si es también como una respuesta a eso hay unos procesos de planeación que están muy descontextualizados que no se dan cuenta que están emergiendo esas nuevas prácticas entonces es también como una de las sugerencias que va a haber como partir de procesos de planificación como por ejemplo de estos nichos que podrían aportar sobre todo en ese territorio que hay un declive productivo marcado y más como en el periodo de tiempo que nosotros analizamos sobre los noventas que es donde se profundiza digamos en Colombia la apertura económica muchas gracias Diego adelante tienes una pregunta hola Elmer hola Elmer ¿cómo estás? hola Diego bien gracias por tu presentación muy pertinente sobre todo para la región conozco muy bien la región siempre he pensado que Santander no solamente Santander creo que todos los territorios de Colombia específicamente la provincia de Gardicea Rovira pasamos por unos procesos entrópicos y lo llamo así porque tú trajiste algo muy pertinente y es la planeación de construcción de ese desarrollo yo no quiero llamarlo desarrollo tenemos esa entropía dentro de ese problema tú ves que pues la en el gráfico trajiste pues lo que de fato ya sabía de que me lo reitera de que pues esos territorios no planifican nada no se planea nada es todo al garete no sé si con esa palabra más es a lo que salga y cuando estaba viendo tu otro slide de efectivamente la comunidad no planea no planifica nada no les interesa planificar y no toman ese tiempo para hacerlo como como ves ese proceso entrópico de que sé que en la región cultivan mucho melón García Rovira se dedica a eso y eso fue lo que el crecimiento de García Rovira fue eso fue por gracias al melón cómo ves el apoyo cuáles son esas acciones que estás construyendo con la comunidad para que realmente oiga piensen en que planificar tener una estrategia de largo plazo todos juntos podemos llevar a transformar un territorio como lo es la provincia de García Rovira y ahí lo que encontramos pues inicialmente son como como unas desconexiones primero en términos institucionales hay hay un formalismo hay un régimen de planificación con toda una normatividad que en el papel hay respuesta a lo que a usted se le ocurra en el papel está la respuesta a la participación de las comunidades a la conexión entre lo productivo ambiental etcétera etcétera al proceso de centralización de autonomía de definición de los municipios y de las comunidades como de lo que quieran hacer con su destino productivo etcétera entonces por un lado está esa ese formalismo que si uno lo estudia solamente en lo documental y uno dice aquí como que está solucionado todo luego claramente en lo el nicho que nosotros identificamos es un nicho completamente atípico porque es digamos una producción con un enfoque ambiental porque hay muchas categorías pero en lo que íbamos como como indagando como con ese efecto todo la venida de que un actor nos lleva a otro eran en su mayoría personas que habían tenido procesos de formación y digamos que en esa provincia también hay una sede pues de la universidad más importante de Santander que eso ha contribuido a procesos de formación relacionados como con la producción agrícola del territorio y en ese nicho específico aunque no haya como un proceso muy formal de de planificación lo que uno encuentra en esas prácticas productivas es que si hay como una cosa muy metódica en términos por ejemplo de estructuración de costos en mi tesis de maestría había mirado algo de lo lácteo también con pequeños productores y ahí esas nociones eran un poco un poco más borrosas entonces quiero mencionar inicialmente eso como que es un nicho muy atípico que es como lo que estamos enfatizando y que podría ser tal vez como un referente para futuros procesos de planificación y más que el próximo año que vamos a tener nuevos administraciones de municipios y departamentos ahí se abre como un espacio para tomar esto tal vez como como un piloto para las el próximo proceso de planificación que va a ser en febrero marzo del año entrante de municipios y departamentos muchas gracias el Juan Manuel tienes una pregunta y bueno muchas gracias Elmer por su presentación muy interesante a mí me gustó también mucho la última pregunta que propone para la discusión será que la podemos repetir Elmer porfa ah sí ya la leo entonces cómo se puede integrar la planificación del desarrollo como un factor orientador para un nicho de transición hacia la sostenibilidad correcto es una pregunta muy interesante a mí me gustaría hacer un comentario y pues me gustaría mirar Elmer qué opina al respecto de ese comentario y es el siguiente yo diría que precisamente para promover digamos políticas de planeación que apunten hacia la promoción de nichos para la sustentabilidad yo diría que habría que transitar hacia más bien el posdesarrollo ¿sí? o sea no tanto el desarrollo sino más bien el posdesarrollo que le dé lugar y capacidad de agencia precisamente a las distintas comunidades pero eso va a implicar que el Estado digamos un descentramiento del Estado como ente principal y rector de los procesos sociales de las comunidades y tratar de aplicar los principios por ejemplo como los de las comunidades zapatistas el mandar obedeciendo entonces cuando se manda obedeciendo y se canaliza la atención en lo que las comunidades por procesos de emergencia generan pues podrían haber o estimularse los nichos desde una mirada muy interesante y aquí un concepto valioso podría ser el del filósofo afrocaribeño Aymes César entender los universalismos como repositorios de todas las particularidades entonces si concebimos la planificación del desarrollo en esas direcciones creo que podrían estimularse los nichos hacia las transiciones a la sustentabilidad no sé qué opinas de ese comentario muchas gracias si en algún momento digamos lo pensamos con mi director como en esa categoría pero luego ya queda un poco va a quedar más como en términos de recomendaciones y sobre todo que en ese nicho pues hay distintas interpretaciones entonces nosotros diríamos por ejemplo esa interpretación del postdesarrollo podría empezarse a mirar con quienes están viendo esa producción sostenible por ejemplo desde la desde la agroecología y algunos también como desde el buen vivir que podría caber muy bien esa categoría hay otras que incluso están muy de esa perspectiva ambiental pero muy dentro de la lógica del mercado ¿no? que incluso se meten en ese tipo de producción porque ven posibilidades de mercado ¿no? entonces si es muy pertinente y si va a quedar como una de las recomendaciones como hacer esa exploración como de dentro del mismo nicho otro nicho que tengan esas perspectivas que también puedan como encajar en esa categoría del postdesarrollo gracias 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 Juan Manuel yo haría un comentario muy en la misma línea del de Juan Manuel y es la noción misma de planeación para el desarrollo porque el desarrollo es una idea muy moderna o sea esta idea de progreso moderna es en sí misma una una aspiración no viable en nuestro planeta entonces creo que abrir esa discusión es súper importante como dice Juan Manuel o sea precisamente es ahí donde está la donde está la discusión y es súper interesante que haya un montón de 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 posibles miradas o sea unos agroecológicos y otros pensando en la oportunidad de mercado esa diversidad es es súper importante pues porque eso es precisamente lo que abre posibilidad de de diversas alternativas de futuro yo habría que preguntarse qué tanto queremos o sea de qué manera queremos queremos que la sostenibilidad signifique una idea de futuro yo diría que no o sea lo que queremos es precisamente esa posibilidad de 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 pluriverso creo que ahí hay hay es ahí mismo donde hay un montón de posibilidades de investigación en la noción misma de planificación para el desarrollo y también creo que ahí puede ser muy útil utilizar pues todo el tema de imaginarios para para una parte importante de la población el imaginario de futuro y de progreso sigue siendo el imaginario moderno de 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 ciudad o sea donde donde progresar significa urbanizarse ir a comprar la comida al supermercado movilizarse en vehículo privado en fin pero para otros no entonces la idea de planificación está muy unida a la idea de imaginario estamos planeando para qué hacia qué futuro estamos planeando y yo creo que es ahí donde es donde es súper importante abrir el debate y cómo los procesos de planificación formal que existen sí pues formal y pues que son liderados por por el Estado tienen la posibilidad de de dar espacio para que visiones de futuro alternativas realmente quepan yo 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 creería que habría mucho más para para profundizar en en eso y de acuerdo nosotros inicialmente digamos lo que empezamos como el sentido del trabajo es mirar como dentro de las mismas categorías de la planeación del desarrollo donde claramente están inmersas esas ideas de progreso de mercado etcétera con esos mismos instrumentos que estaba pasando en ese territorio que dentro de esa misma interpretación históricamente ha estado muy rezagado como de esas dinámicas productivas con respecto a Colombia y específicamente a Santander lo más cercano que es donde empezamos a hacer la comparación y en y con esas mismas dentro de ese mismo como lenguaje y estructura pues una de las grandes conclusiones aquí de esta tesis que ya estoy como en las últimas de reacción es básicamente que ahí hay un régimen fallido de planeación hay un régimen fallido porque estoy mostrando un capítulo específico donde conecto lo de las transiciones hay otro donde empezamos a analizar que además hay un declive poblacional en el territorio con un énfasis claramente rural y luego bueno eso es lo que nos dan los datos hacemos unas correlaciones y en las entrevistas empieza a emerger un poco lo que está diciendo ahora Mónica en el territorio claro hay unos elementos de violencia pero también esos imaginarios de salir del territorio en función de lo que ofrecen las grandes urbes como ideas de progreso etcétera sin embargo como en la que termina siendo como un factor influyente que bueno unos análisis de correlación no alcanzan a explicar muy bien simplemente como que si está saliendo gente pero esos otros detalles que se logran con las entrevistas y que nos terminan también como dando esa información y esa validación de que hay un régimen fallido unas variables que empezamos a mirar pero que luego como que ese otro espacio de análisis que también estaría para profundizar digamos posteriormente que también quedaría más como una recomendación pero que en el ejercicio que hicimos básicamente hay un régimen fallido también dentro de esas mismas ideas de progreso y el estar etcétera pues tanto que ahí hay un declive marcado de la gente que busca como esas lógicas de progreso como en las ciudades más cercanas y ahí hay una pérdida de población super muchas gracias bueno hay alguna otra pregunta algún comentario para Elme de pronto yo comentaría algo hola a todos que que de hecho planes la planeación nunca ha sido a largo plazo o sea la planeación en Colombia es un dos años cuatro años por mucho y por ejemplo yo lo conecto con lo que he revisado en energía que y también hay un caso por ejemplo en Santander que la planeación en energía nunca ha pasado más allá de cuatro de cuatro años incluso digamos imaginado por ejemplo en energía la construcción de una represa por allá en los cuarentas pensando pensándonos en por mucho en diez años pero pero el pensar a futuro también limita de alguna manera la planeación entonces a mí me parece pues interesante en el sentido de de implicar digamos por ejemplo los demás imaginarios pensar a futuro pero también podría constreñir un poco cómo hacemos planeación sobre todo en estos digamos emergencia de nichos yo considero escuchando digamos que planeación sí tienen los los nichos posiblemente es otro tipo de planeación o o muy a corto plazo o usan otro tipo de herramientas o bueno pero yo creo que la planeación sí posiblemente está no sé si si tú lo viste o definitivamente es que no planean nada de pronto como como comenta Diego pero podría ser otro tipo de planeación a como nosotros lo vemos no sé si es posible eso de lo que tú has visto sí sí ahí digamos con lo que tú mencionas es cierto en términos como de tiempos que son planeaciones a corto plazo como lo que les corresponde a las administraciones municipales y departamentales y también como en la escala nacional de cuatro años sin embargo hay un rastreo también como de agendas que hicimos y como en los esos instrumentos de planificación que encontramos digitalizados a partir de 2008 empezamos a a rastrear como en en esas agendas como en esos contenidos que siguen persistiendo que están ahí como productividad competitividad que luego se terminan empalmando con los objetivos de desarrollo sostenible entonces ahí hay unas cosas que están implícitas y luego así no no esté como a uno reciente de tiempo largo y lo otro es cierto digamos que aunque si bien en este nicho no está como ese formalismo que uno encuentra en un instrumento de planificación de cualquiera de los niveles que sean en Colombia si hay procesos y más como que es un nicho atípico insisto de gente que tiene unos procesos de formación si tú miras como les mencionaba ahora contrario a otro producto que investigué hace un tiempo de lo lácteo si hay digamos como una estructuración en términos por ejemplo de costos y de conocimiento del mercado que eso tiene también implícitas unas ideas de planeación Rufa Mónica solamente quería comentar un tema que me hacía el troce y me parece pertinente también porque conozco el tema trabajé en Nueve Territorios un poquito sobre eso en Colombia pero Santander es una cosa específica la agencia en estos nichos es muy pertinente y el conflicto es parte del día a día de la gente también y a veces no se legitimizan a veces esas planificaciones porque creen que es que el vecino va a ganar más el otro va a tener una producción mejor es un tema complejo y esas comunidades tienen esos problemas lo que trae Elmer me parece muy pertinente porque sí efectivamente necesitamos cambiar pero creo que también necesitamos como oiga esa cohesión quería hablarle buscarlo ahí no sé no sé si dentro del trabajo de Elmer lo va a tocar más es algo de cohesión ahí disculpa interrumpir gracias ok y en cohesión después yo hago un análisis de redes como para ver cómo están conectados los niveles de planeación y los actores y si hay unos digamos una aproximación como a esa categoría de cohesión en donde pues digamos hay debilidad en eso por lo menos lo que nos dan esos instrumentos con lo que se puede medir bueno pues Elmer muchísimas gracias por tu presentación gracias por las preguntas y comentarios vamos a seguir entonces con Jorge muchas gracias Jorge es investigador doctoral del clúster de ciudades en el instituto for development studies en Inglaterra y nos va a presentar su investigación sobre infraestructura alternativa en una modernidad incompleta un estudio de casos sobre el surgimiento de la captación de agua lluvia en México en la ciudad de México Jorge adelante tienes la palabra muchas gracias Mónica pues qué gusto estar participando en esta sesión con presentaciones tan interesantes yo también les voy a compartir una presentación sobre mi investigación doctoral que también estoy terminando en estos días entonces bueno pues yo parto de esta noción que encontré en la literatura sobre modernidad incompleta porque y muy ad hoc con lo que hemos venido en esta sesión esta idea de la modernidad también en las ciudades planteó una narrativa en donde pues esa utopía de las ciudades es ciudades que funcionan a través de redes interconectadas de infraestructura que estas redes proveen servicios ¿no? entonces pues esa es una idea de finales del siglo XIX que durante el siglo XX pues expandió y se hicieron todas estas grandes inversiones en infraestructura en todo el mundo pero lo que encontramos en pues todas las regiones fuera de Europa Occidental y Norteamérica y Australia es algo que algunos autores han llamado una modernidad incompleta justo haciendo una crítica a a esta noción unitaria universal de de la provisión de los servicios entonces en cuanto al agua que pues el agua el acceso al agua incluso es un derecho humano pues tenemos esta incompletud porque hay pues todavía una parte importante de la población del mundo que no tiene acceso a agua limpia y esto no sólo quiere decir acceso a a la infraestructura sino que muchas veces la infraestructura existe como en América Latina por ejemplo 96% de la población urbana tiene acceso a algún tipo de infraestructura pero un porcentaje menor tiene tiene un servicio efectivo ¿no? Entonces pensando que en el futuro con el cambio climático esto se puede complicar pues resulta interesante pues ver por qué no está funcionando esto y plantear alternativas y eso es lo que ha estado pasando en la Ciudad de México la Ciudad de México pues es una ciudad que 40% del agua que se consume viene de cuencas aledañas es una ciudad donde hay una porción importante la población en condiciones de precariedad hídrica no hay datos muy claros de parte de las autoridades pero al menos de acuerdo a estudios recientes al menos medio millón de personas viven condiciones de precariedad de escasez de agua en la ciudad entonces tenemos un sistema que está consumiendo los recursos que vienen de fuera y los recursos en la misma cuenca y además que es un sistema muy equitativo es un un contexto en el que pues si tú estás en un barrio privilegiado de la ciudad pues esa crisis del agua de la que se ha hablado desde hace muchos años pues a lo mejor no se experimenta y pues hay muchas zonas como ustedes ven sobre todo las zonas del sur y el oriente de la ciudad en donde pues muchas veces el acceso al agua principalmente se da a través de estos camiones cisternas porque no existe el acceso a la infraestructura o o no existe un servicio de calidad un servicio confiable entonces a partir de esto en los últimos años ha habido una tecnología que se ha estado sugiriendo como una alternativa o como pues una herramienta dentro de esta crisis que han sido los sistemas de captación de agua y lluvia esto ha ido creciendo al nivel de que en el 2019 el gobierno de la ciudad impulsó una política en donde están instalando pues decenas de miles de estos sistemas de captación de agua y lluvia al año aquí tengo un pequeño videito donde van a ver más o menos cómo funciona la idea es que pues en la casa llueve la lluvia que cae sobre el techo se colecta esa lluvia pasa por una serie de filtros una serie de dispositivos que dejan el agua más sucia hacia afuera y ya el agua que pasa por ciertos filtros que es de mejor calidad se va a un sistema de almacenamiento entonces esto ha venido a ser una una nueva infraestructura una infraestructura alternativa y también una fuente adicional de agua en estos contextos principalmente donde donde hace falta el servicio entonces a partir de ello planteamos mi investigación con una pregunta cómo se incorporan estas infraestructuras alternativas en las ciudades donde el sur global donde los servicios no son universales y no son confiables y a partir de ello planteé tres preguntas particulares la primera por qué ha sucedido esto en la ciudad de México por qué la red de abastecimiento de agua no no logra esa utopía de la modernidad a pesar de un siglo de inversiones y esfuerzos la segunda es cómo es que se ha venido incorporando esta nueva tecnología este nuevo nicho en el marco de los regímenes de la ciudad y finalmente si con esta incorporación hay relaciones de poder que se estén reforzando o alterando entonces pues realicé toda una serie de entrevistas y revisión documental pero entrevistas con diferentes actores algunos funcionarios públicos que han estado impulsando este tipo de políticas personas de empresas que proveen ofrecen esta tecnología personas de organizaciones de la sociedad civil y muchos muchas personas que cosechan que usan el agua de la lluvia en sus actividades cotidianas ahí pueden ver en el mapa de la derecha en los puntos azules son las entrevistas con los usuarios de captación de agua y lluvia y le era también tener una perspectiva tanto de quienes están en condición de estrés hídrico y quienes quienes no lo están entonces pues hay a partir de esta investigación digamos que hay tres grandes temas que discutí que son los tres capítulos empíricos de esta tesis y el primero parte de que pues pareciera un tema nuevo este de la crisis hídrica pero yendo hacia la literatura y también con la evidencia de los especialistas pues la realidad es que siempre ha habido una porción de la población que está relegada al acceso al agua es decir siempre ha habido históricamente a lo largo de la ciudad poblaciones con privilegios y acceso a ciertas infraestructuras y mejor y mayor acceso al agua y otras otras poblaciones que han sido marginadas y que tienen que acceder a través de medios que no son digamos la tecnología hegemónica en el momento eso no se rompió con la modernización del servicio de agua en la ciudad pero sí queda todavía una narrativa de por ejemplo en el 2021 cuando estaba haciendo el trabajo de campo hubo una sequía y entonces en medio de la sequía sale la alcaldesa que es la que se ve en la foto y muestra este monitor muy moderno y dice bueno pues estamos monitoreando estamos tratando de ver que llegue el agua para todos como que hay en la narrativa y en la forma en como opera el sistema de agua está esta noción de que es un sistema que como hay algunos detalles nada más que se tienen que resolver para que pueda funcionar para todos pero la realidad es que pues es una ciudad que más de la mitad se ha construido de forma informal o informalizada como se discutía a su momento entonces para los operadores del sistema de aguas muchas veces cuando yo les preguntaba sobre el problema ellos decían bueno es que es que lamentablemente donde hace falta el servicio es donde hay asentamientos que pues técnicamente es difícil llevar el agua pero estamos hablando de más de la mitad de la ciudad entonces uno de los primeros temas es que pues esta noción de que donde hace falta el agua es la excepción pues es completamente distinta a la realidad entonces que es un problema estructural que esta falta de agua es un problema que tiene que ver con las desigualdades estructurales y que es un reflejo de esa desigualdad no es un problema tecnológico sino que es un problema de desigualdad estructural y el segundo gran tema fue como fui documentando y construyendo la historia del nicho entonces si uno se va y superficialmente revisa cómo es que ha surgido esta tecnología pues hay muchos artículos incluso algunos documentos académicos que plantean esta idea como de los grandes innovadores como una empresa social que diseñó la tecnología pero en realidad lo que yo encontré es que como cualquier nicho y como lo dice la teoría de transiciones pues este nicho se ha ido construyendo no solo con innovaciones tecnológicas sino con cambios a la ley con fundación fundación de empresas de innovadores que están entrando a este a este nicho con pues pues por ejemplo primero alcaldías las cuales sus alcaldes le apostaron por esta solución después fue el gobierno de la ciudad con algunos programas pilotos hasta que pues en este momento hay un programa institucionalizado a nivel de la ciudad entonces tenemos que han sido 15 años en los que se ha ido construyendo ese nicho a partir de una serie de combinaciones de narrativas de políticas de innovaciones y de nuevos actores y finalmente qué está cambiando a nivel de pequeña escala de como de micropolítica con respecto a esta nueva tecnología en el panorama de la ciudad y bueno lo que encontré es que digamos que la narrativa dominante alrededor del nicho es que esta tecnología trae agua a las poblaciones que han sido relegadas del servicio pero lo que yo encontré a partir de las entrevistas es que pues así como el abastecimiento de agua está diferenciado en la ciudad socioespacialmente lo vemos en los mapas y así ocurre en la realidad la experiencia de los usuarios con esta tecnología también ocurre de forma diferenciada y de acuerdo a su nivel de privilegio o de marginación la experiencia con este nuevo recurso o con esta nueva infraestructura es distinta que por un lado tenemos por ejemplo personas que por su condición de informalidad están excluidas de la red y entonces para ellos que dependen por completo de camiones cisternas que son muy caros este tipo de infraestructura pues representa un cambio trascendental en su día a día porque les permite acceder al agua de cuatro a seis meses algunas personas que entrevisté hasta ocho meses sin depender de este entramado de operadores de camiones cisternas o del entramado político para acceder a subsidios etcétera porque ya están excluidos entonces entonces les permite luchar contra esa exclusión cotidiana por otro lado tenemos otros usuarios que tal vez no son los más marginados de la ciudad pero sí tienen un servicio que es deficiente es decir están conectados a la red tal vez viven en un barrio que no es informal actualmente quizá originalmente fue informal actualmente ya es un barrio regularizado pero el servicio es deficiente entonces por ejemplo estos usuarios es el mismo estado quien los está apoyando a través de estas políticas digamos como apoyándolos con una escasez pero que la demanda de estas personas es reconocida y apoyada por el estado a diferencia de quienes están excluidos de la red que ellos sí no tienen ningún tipo de apoyo estatal y por otro lado tenemos personas que viven en barrios donde no hay problemas de agua pero que por una dimensión ambiental o ecológica ellos han decidido desconectarse de la red entonces vemos estas diferentes cuán distintas son las realidades de las diferentes poblaciones también vemos que es muy distinta la relación con esta tecnología y algunos tienen el apoyo del estado para acceder a esta tecnología algunos otros acceden a través de proyectos filantrópicos etcétera y les ayuda a resistir esa exclusión institucional pero bueno con todos estos detalles lo que encontramos con este caso es que bueno este es un nicho muy interesante porque viene a funcionar como un paliativo de una red que funciona o que no funciona como con esta noción moderna que es una red de agua disfuncional y por otro lado también pues entender casos empíricos como este nos puede ayudar a comprender la incorporación de otras tecnologías similares en otros contextos que pueden mejorar la calidad de vida de estas poblaciones que han sido histórica e institucionalmente relegadas de en este caso un servicio tan elemental como el agua entonces pues lo voy a dejar por ahí y bueno contento para recibir sus preguntas y discutir sobre el tema super Jorge muchísimas gracias super interesante bueno abrimos entonces el espacio para preguntas Juan Manuel tiene la mano levantada entonces adelante Juan Manuel y muchas gracias Jorge muy interesante la investigación el tema las infraestructuras es muy muy valioso y tengo así como cuatro ideas así rápidas al respecto la primera es que claro la idea de la infraestructura como un hecho social si lo podemos llamar así o un proceso mediante el cual se proveen servicios a la gente a los tejidos sociales para mejorar su calidad de vida es muy interesante sin embargo digamos uno podría empezar a pensar la infraestructura desde mundos poshumanos porque el concepto de infraestructura normalmente ha sido pensado desde una mirada muy humanocéntrica pero también vale la pena pensarlo desde los mundos poshumanos entonces mira cómo la segunda idea es esta muchos geólogos hoy en día están hablando de están discutiendo todavía la cuestión del antropoceno historiadores como Dipe Chakravarti dicen bueno pero el concepto de antropos es complejo porque antropos implica como si fuese toda la humanidad la que está causando el antropoceno y resulta que no es así en general quizá los que están generando el antropoceno pues son las élites con sus infraestructuras especialmente industriales y entonces aquí viene una antropóloga como lo es Ana Singh que trabaja en la Universidad de California en Santa Bárbara y propone este proyecto que es muy bonito el proyecto del Feral Atlas ahora les comparto el link y el Feral Atlas precisamente muestra cómo la infraestructura es causante de antropoceno y cómo las infraestructuras no solamente proveen servicios a los humanos sino que también generan impactos en los enredos de los espacios vivos digámoslo así y por ende podría pensarse investigaciones de infraestructura no solamente centrado en lo humano sino también en lo no humano entonces cómo esas infraestructuras generan impactos que promueven el antropoceno y esto tendría que ver con las transiciones porque claro si nosotros pensamos en transiciones entonces claro al ver los impactos que causan las infraestructuras hacia el antropoceno pues podríamos pensar en transiciones de esas infraestructuras para minimizar esos impactos sería muy interesante muchas gracias sí sí súper interesante yo la verdad es que yo cuando me metí cuando yo empecé la investigación pues a mí me interesaba entender como empíricamente y explicar y explicar con teoría cómo esta innovación se había incorporado y como que plantear el caso pero pues conforme fui avanzando y avanzando pues me fui dando cuenta que había que hablar sobre estos otros temas sobre temas de inequidad sobre temas de por eso se me hizo muy interesante lo que planteó Juan porque al final como que terminé llegando a eso como bueno termina siendo mucha de la literatura que tenemos muy inadecuada para entender estos contextos y hablando de los elementos no humanos que comentabas una cosa que bueno por falta de tiempo no comenté ahora pero que sí salió en mis entrevistas es que muchas de las personas entrevistadas que accedieron a esta tecnología digamos por una por una falta de un servicio por una demanda social digamos que es no tener agua y buscar una fuente adicional ellos comentaban que uno de los beneficios que habían encontrado era que al tener que ellos gestionar su propia agua pues se volvían como establecían una conexión con la lluvia con los ciclos del agua con es decir no lo decían de esta manera pero en alguna literatura de infraestructura este tema de una relación de cuidado una relación con esos elementos del entorno que de otra manera pues tal vez su relación con el servicio sería solo ah abro la llave hay agua no hay agua no hay agua llamo a la empresa de servicios ¿no? o pues abro la llave y quién sabe de dónde es esa agua ¿no? entonces algunos de ellos comentaban que su relación había cambiado porque es a ver ah está lloviendo entonces voy a encargarme de que mi sistema esté listo para colectar esa agua voy a verificar su calidad voy a esta agua que ya tengo almacenada la voy a administrar y que eso implicaba todo un cambio pues epistémico con respecto a este recurso ¿no? entonces yo definitivamente creo que sí necesitamos entender estos cambios sociales y tecnológicos uno cómo suceden en regiones como las nuestras con estas condiciones de desigualdades estructurales etcétera pero también comprender estas otras relaciones que como tú comentas desde el marco mainstream de la modernidad pues no existen porque lo no humano no importa ¿no? entonces creo que es un gran tema que podríamos seguir platicando mucho tiempo muchas gracias muy amable muy bien muchas gracias Juan tienes la palabra y después David gracias muy brevemente fascinante Jorge la presentación muchas gracias y quería preguntarte sobre esta división geográfica que tú dices de hecho claramente el estado parece no entender que la mayoría de la gente está en esa situación ¿cierto? manifestaste manifestas entonces que hay una división como geográfica muy marcada que creo que lo veo también en la semilla ¿cierto? que la mitad de la comida en nuestro caso viene esta agricultura familiar afruindo campesina en tu caso entonces más de la mitad de la ciudad está en estas condiciones marginalizadas entonces claramente yo veo la línea abismal que Boaventura de Sosa Santos propone atravesando y hay un desfase en nuestras élites parece epistémico versus la realidad de nuestros contextos entonces quería preguntarte tú cómo es ese fenómeno si el estado o las personas que se involucran en estos procesos realmente logran trascender entonces esa división epistémica o siguen metidos entonces en ese proyecto pues modernista de la ciudad negando o invisibilizando entonces esa realidad que es material ¿no? que es tangible y definitivamente yo creo que hay ese desfase epistémico que yo como lo lo abordé en la investigación yo iba y le preguntaba a todos estos actores oye ¿por qué es que el sistema no ha garantizado agua para todos? y entonces pues depende a quién le preguntes te va a dar diferentes respuestas ¿no? pero algunas de las personas que han impulsado esta tecnología justamente lo que ellos planteaban era como una limitación epistémica de de particularmente del de las élites en control del sistema de aguas es decir estos pues ingenieros civiles como que fueron capacitados como con desde la literatura de agua por ejemplo con le llaman este paradigma de la misión hidráulica que era el paradigma moderno antes hasta hasta los setentas que pues con el ambientalismo y con el neoliberalismo cambió al manejo integrado de recursos pero la misión hidráulica tenía esta noción de que como esta visión lineal del bueno el agua como servicio en las ciudades pero con esta visión lineal de necesitamos infraestructura para captar purificar distribuir y luego tratar ¿no? es como una visión que viene de la de la ingeniería de la irrigación ¿no? entonces mucho de lo que mencionaban varios actores que han sugerido estas otras infraestructuras descentralizadas es esa limitación y y justamente si lo lo encontraba porque tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas en cargos que estuvieron en cargos altos en el sistema de aguas y y efectivamente cuando tú les preguntas a algunos de estos actores ¿por qué no hay agua? justo muchas veces la respuesta es bueno es que tenemos estas personas que llegan y viven en lugares que están o que es muy alto ¿no? entonces hay alguna obviamente hay como alguna razón económica técnica que limita eso ¿no? pero digamos eso como que sonaría razonable si estuviéramos hablando de un porcentaje pequeño ¿no? si fuera una excepción pero estamos hablando como en toda la región como en América Latina pues que más de la mitad de la ciudad se construyó así entonces eso quiere decir que lo que ha venido pasando al menos desde los cincuentas que fue cuando se empezó a urbanizar con mayor velocidad de la ciudad es que tenemos una parte de la ciudad que es la parte planeada que es la parte que tiene que además que es la parte que puede pagar más impuestos y entonces donde resulta rentable establecer esas infraestructuras entonces tenemos otra mitad de la ciudad que se va urbanizando poco a poco como pueden las personas que se van asentando donde pueden y con los recursos que pueden y con el conocimiento que tienen y que además para acceder al servicio pues como todo el marco legal está hecho para pues que no puedan acceder por su condición informal pues lo que tenemos es que se pasan 10 o 20 años pues en negociaciones con políticos que usan sus votos etcétera entonces digamos teniendo poquitos y poquitos poquitos de agua ¿no? hasta que llegan digamos 20 años después ya ese barrio se formaliza pero igual el servicio no es bueno ¿no? entonces lo que se ve ahí en la práctica es pues estas élites digamos en la toma de decisiones de la infraestructura con una visión limitada digamos distinta a la realidad pero también diferentes mecanismos que van relegando a estas poblaciones como pues ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda o de tercera ¿no? entonces y de acuerdo a los diferentes grupos ¿no? pues a los ciudadanos de primera o de segunda y tercera vemos diferentes arreglos tecnológicos ¿no? porque pues los ciudadanos de primera no tienen que lidiar con camiones cisterna o con ir a traer agua en burroso y si no solo los ecologistas pero si no fueran ecologistas tampoco necesitarían sistemas de captación de agua y lluvia entonces vemos de acuerdo a esa segregación también diferentes tecnologías entonces yo eso es lo que lo que encontré lo cual me imagino obviamente solo me enfoqué en la Ciudad de México pero pues deben suceder situaciones similares pues a lo largo de las pues diferentes ciudades en nuestra región Muchas gracias Jorge por esa respuesta bueno le damos la palabra a David y con esto terminamos porque debemos cerrar la sesión pronto entonces David tienes la palabra adelante Muchas gracias Mónica pueden oírme ¿verdad? he tenido problemas con mi computadora anteriormente perfecto gracias Jorge y gracias a todos por sus presentaciones muy interesantes la verdad Jorge casi al final de su última respuesta mencionada que es posible que algunos factores sean parecidos en otros en otros países de Latinoamérica y pues hace unos años cuando estudié mi maestría hicimos un trabajo en Perú en Lima donde habían proyectos de captación de agua de neblina proyectos comunitarios en lo que en Lima les conocen o en Perú les llaman las lomas entonces ahí hablando con personas de Lima que viven en las lomas mencionan muchas veces que sobre todo las personas en cargos técnicos en cargos públicos mencionaban que el gran problema de la falta de agua en estas zonas empobrecidas que es precisamente donde están estas lomas también era un tema de falta de inversión falta de tecnología para poder perfeccionar estas tecnologías o infraestructuras de captura de agua de neblina entonces veo algunos paralelismos entre este caso y el que Jorge acaba de exponer entonces mi pregunta en sí es hasta qué punto este tipo de innovaciones este tipo de nichos sirven como una una forma de alimentar ese discurso de sostenibilidad en el que el problema es falta de dinero falta de tecnología y deja de lado deja de lado un poco el problema que podemos ver al hacer estos estudios que son desigualdades estructurales en Lima en el paper que publicamos hace un par de años encontramos que en cierto punto en los setentas ochentas cuando hubo el boom neoliberal en Sudamérica se crearon dos limas una lima que se autoconstruye y una lima que tiene algo de planificación y precisamente la que se autoconstruye es la que está empobrecida tiene que buscar alternativas de alguna manera para captar agua y al final pues han pasado que 30 40 años y y el problema sigue sigue viéndose como el discurso de falta de tecnología en vez de apuntalar al tema estructural entonces creo que esa sería mi pregunta Jorge y muchas gracias Antemano por tu respuesta y muchas gracias David yo creo que esa una cosa que yo trato de plasmar en en la investigación es que de ninguna manera esta tecnología resuelve ni la crisis del agua ni los problemas de escasez funciona como un paliativo y ahí en ese rol que juega es interesante la reflexión porque por un lado efectivamente que el Estado esté promoviendo esta solución alternativa digamos que le da un poquito de o sea le permite manejar esa tensión que es la demanda social por el agua y decir bueno pero mira estamos haciendo esto tal vez la red no funciona como quisiéramos pero estamos haciendo esto otro entonces eso también como que ayuda un poco al status quo entonces de cierta forma podríamos pensar que que este que no contribuye mucho en términos de la desigualdad estructural pero por otro lado al hablar con las personas que han adoptado esta tecnología pues en el día a día sí para muchos de ellos ha representado un cambio pues significativo en su calidad de vida ¿no? entonces muchos de ellos pues se evitan por ciertos meses el gasto todo el pues el estrés lo que implica estar dependiendo de diferentes actores que se aprovechan económica o políticamente de proveer pues agua a cuenta gotas en estos lugares entonces lo que lo que yo diría es que efectivamente es un problema estructural este tipo de tecnologías alternativas no lo van a resolver pero si ayudan al menos si ayudan de manera paliativa y bueno imagino que algo similar será con el tema de la niebla ¿no? era en Lima ya lo había visto y tenemos en México en la Ciudad de México pues muchos lugares similares a como estos lugares donde han atrapado la niebla en Lima entonces quizá para una verdadera transformación o sea quizá para verdaderamente romper estas desigualdades estructurales tendrían que haber muchos otros cambios en donde tal vez esta tecnología podría jugar un papel pero un papel pequeñito mientras tanto pues funciona como como un paliativo que les ayuda mucho pero que no resuelve el problema de fondo Muy bien pues muchísimas gracias llevamos casi dos horas ha sido una conversación súper interesante creo que el tema de la modernidad ha aparecido recurrentemente y el papel del Estado ahí en reproducirla o desafiarla creo que claramente es un pues es un asunto sobre el cual debemos seguir trabajando los investigadores de transiciones que estamos en América Latina también para discutir estos otros temas relacionados con desigualdad con exclusiones con ideas de futuro que posiblemente son diferentes a a los que se han planteado desde la modernidad les agradezco un montón a todos nuestros expositores Jorge Juan Elmer muchísimas gracias y a todos los que nos han acompañado en la en la sesión entonces muchísimas gracias y pues pronto les mandaremos la invitación a nuestro último webinar que creemos que haremos en noviembre no sé si Diego quiere decir algo más y cerramos porque Rebeca tiene que salir no muchas gracias a todos Rebeca no también propa Mónica como siempre muy pertinente adoré todas las palabras de hoy Juan me gustó mucho tu presentación Jorge increíble Elmer también Juan Manuel un gran participación me gustaría que participaras más Maciel David a todos Andrea a todos los que participaron agradezco mucho la participación de todos un feliz final de semana y después estaremos enviando la grabación para que todos ustedes también la puedan ver vale vale gracias 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 gracias